Un bombón de María Chuchuy, el reencuentro de María Chuchuy. Así es. Estamos en el encuentro de María Chuchuy. Le grabé un mini video ahí, pero ese no sirvió. Entonces ahorita voy para allá donde ella. Tal vez no se me ha ido. Ah no, allá están los bojotes, allá están los bojotes, papá. Le digo, voy para el banco, espéreme, le digo, allá vengo, le digo. Carrera de moto, papá. No, 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 no. Sin ti yo no me siento bien. Está María, está María. María, espérate que me iba a venir, ¿verdad? ¿Ah? usted dijo que nadie me atrapó a tiktok va yo tengo más palabras que está maría maría tengo más palabras que está y tengo más palabras que este va que está comiendo maría qué rico mar mar y usted no mary porque cuando se echó para el cosito mire mañana 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 a qué hora va a estar en su casa le voy a dar una porción a usted y amarita desde un respeto parte de la ley y y la semana casa y yo le pedido porque hay filas de misanillas de ratones y yo le pedido a él a él que me traiga veneno por esos ratones solo ha dicho que sí por lo que no tiene pero el que nunca me ha traído que ya lo tiene hasta de música entonces le soltó la gata? a mi sí yo no tengo medias con él yo no tengo medias con Yelvin del CIR para que ande yendo a buscar abusar de mi casa porque por andar abusando también puede ir hasta procesado patrón y patrón y vieron como me reventó la oreja de ahí viendo el candado de la puerta y soltando la gata como que la tenía en el ojo ajá y es que le soltó la gata pues creo que son las nueve amigos de nada de nada las nueve y media ajá y entonces María que es lo que cuesta usted que le lleve yo porque usted va a estar hoy usted va a estar hoy en su casa hoy le llevo la... con la oreja pues llévemelo la oreja o el candado entero el candado y si me puede llevar la oreja me lo puede llevar es que esa oreja no sirve o sea si le reventaron el candado ya no sirve el candado hay que comprar un candado nuevo María oiga oiga entonces yo le voy a... yo le voy a llevar ese candado oiga hasta la oreja de ahí de donde va a trabado lo jodió Jelping de la puerta si y sospecho que hay de arriba el Jelping porque el único que salió allí anduvo saltándole la gata diciendo que yo... diciendo que... metiéndose en cosas corrobaron... grabaciones diciendo y anda siempre demitido porque... en el humo no tenia esa gata ni ningún animal que yo tenga en la casa ¿tienes por qué? pero dicen que... María pero dicen que esa gata esa gata dicen que le aplastó un carro antier dicen ahí están comentando antier dice antier dice dile a María dice que... que... aplastaron la gata y le pasaron una de esas arrastras de... solo que hay que haber ido por alguien por el gato estúpido que hay que ir a abusar a mi casa o devuelta igual le devuelvo a Jelping ¿es decir? si que Jelping por andar a... déjalo que me vuelva... que vuelva a ir él o quien sea con tal que yo me dé cuenta quien... quien ha ido sido el que se haya vuelto a ir a meter a mi casa a abusar no, no sabe que... yo tengo un hermano que es teniente me jure y ves que no es cualquiera el de otro hijo y yo... para levantarle un proceso soy de aquí a allí no necesito compañía ni... ¿no sabe todavía? no sabe todavía ¿de qué familia depende María? ve que depende de una familia que yo por las malas entre familias entre familias entre ellos se matan les vale ver que meterse las balas y no lo andan pensando mejor que van a andar pensando para metérselas a un particular señor así es vamos con el like gente vamos con el like saludos a Pimpala ahí y a la amiga Travis Pérez saluditos ahí y también ahí a Román de Michoacán y a Esperanzita saluditos de parte mía y de parte de María le mando saluditos a todos los escritores para María que la siguen va es que me manden dinero porque no me llamo de paja quiere billete María dice María quiere billete para María ni me mantengo con aire si es cierto tiene que mandarle plata a María María oiga ¿cómo dice aquí? María dice te habla dice el el trailero de Zabadis oiga el trailero de Zabadis aquí estaba comentando mi amor María te amo dice el trailero de Zabadis ahí está mire ve ahí está el trailero de Zabadis aquí está lleno de galles amigo en este departamento de Colón solo solo a Marita le ha aguantado ahorita a María la Habana va pero la gente anda metiendo son brincos cuando Marita estén tomados conmigo será que si son hombres será que quieren será que será el pene que le celan eso es María el pene que le celan si es el pene yo se los presto si tiene parásitos si tiene parásitos dile a Marita que los va a poner entre otras patas arrancando yuca oiga oiga si tiene parásitos María si tiene parásitos si tiene parásitos no va a ocupar nada de parásitos entran si en cada sartón va a tener una lumbrina nada de corpate para traer calcetín de banderas oiga bien oiga bien oiga bien Marita y vos que le paga te diré a todas las hembras yo soy ajena soy ajena soy ajena es el comprometido pero hay que se llega y ahí están ahí que dicen que dije María ve que a ver como dije aquí ve soy la novia oigan como dije aquí soy la novia de Marito vos me lo has quitado abusiva abusiva sos vos perra vieja pero vos no se lo vas a hacer como yo se lo hago a Marito por este pequeño Marito ahí está porque se hace los trabajos no soy delante igual la bota igual la bota que no se trepan con el gallo María si son abrejetas si María pueden hacer el amor papá y donde la miran por eso es que la siguen así como no me miran de gorda pero en un minuto yo a mi marido le hago los siete quiebres 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 del gato envenenado si oiga oiga como dije aquí ay María vos solo sos boca dice yo te estoy mirando dice que solo sos boca dice yo solo voy dice voy dice a yo vivo dice en la borda si quieres venir acá ponde Don Blas saludo a Pimpal saludo a Pimpal te quiero mucho mándale saluditos a Pimpal saludo a Pimpal pimpal dice que le voy a mandar mandame lana pimpal saludo a Pimpal saludo aquí está María que quiere seguir trabajando dice pero que le manden plata porque que es plata dice María aquí la encontré a María aquí andaba en el centro comprando unas papas y aquí la encontré si María quiere seguir trabajando con nosotros pero que le manden plata porque no trabaja diario dice ella te dice tiene que comer diario tiene que comer María yo sé si porque yo no vivo de paja así es mi pal saluda me saluda a Ramón de Michoacán ahí saluda y a Esperanzita bendiciones para ella no da igual a Marito que de aquí allí los duermes así es y también le roban grabaciones y ni le dan ni para ni para un fresco ni para un fresco le dan ni para una huele de pamba ni para que no ven que los frescos y usted que dijo ahorita María que dijo ahorita le dije a ellos ya voy a venir le voy a traer fresco y le voy a traer pan le dije ah y vine y que me dijiste que me dijiste te voy a tirar por tiktok me dijo ah y no venía es porque yo todo el que cojero lo tiro hasta saludo saludo ahí delanteo negro yo tenía que ir por la calle del Panteo y te lo había tirado ah no yo pensé que me quedé por la calle del Panteo y te voy a ir fui a dejar unas cosas a la casa ah voy a dejar unas cosas a la casa porque estaba cerrado el banco donde yo saco y entonces me fui me fui así y fui a trepito a la casa a trepito porque no me voy a caer mal a usted pues amigo quiere hacerme una denuncia vamos a cogerla ahí ajá denle pásame las cartas aquí vaya las cartas usted me las puede ir leyendo y usted las ahí está escrito todo todas las denuncias que vienen ahí lea la marita lea la marita usted la va a leer y marita que me tenga la cámara no tiene que leer porque acá estoy leyendo comentarios yo lea la marita pero duro grite grite duro estas son las demandas que puso usted o marito es que marito no puede leer no puede usted no tampoco no puede usted tampoco yo no se cogieron y las hubiera tirado oigan bien como dije en esta primera carta no cuesta nada yo pudiera no puede usted marito no yo pudiera oigan bien ve dice pongo una demanda dice a contra dice a contra de quien a contra de quien no se mira maria no hombre amigo es que se ocupa el lente miren ve le vamos a poner dice ve una demanda dice para todos aquellos dice que me andan molestando oiga ve voy a poner esta esta no la escribió va oiga ve voy a poner una demanda para todos aquellos que me andan molestando porque marito marito dice marito dice no dice nada cuando me molestan y esta demanda se la pongo yo maria así es que así es que no me manden molestando a mi porque el que los va a agarrar a pedazos yo oiga se ve maria aquí esta aquí esta maria si aquí esta aquí esta casi no se mira muy bien no hombre amigo casi no se mira muy bien esto no pero ya le di un poquito maria ahi la miraron los suscriptores ahi la van a mirar todos los suscriptores maria se habla de Yelvin ¿eh? no es la otra pájeme la otra la de Yelvin esta es la otra esta es el hijo dedicadamente a Yelvin va? si vamos a ver dice dice oiga ve como dice Yelvin dice Yelvin dice Yelvin esta es una demanda que te pongo yo maria tú eres el abusivo dice que me fuiste a destapar la oreja del candado no deberías ser así de abusivo porque me fuiste a soltar la gata también la gata me la fuiste a soltar de la casa eso es un abusivo y deberías tener un poquito más de respeto contra mi oiga ve contra mi por favor soy maria así es que yo esta demanda te la pongo para para que para que nunca andes faltándome respeto a mi en mi casa mi casa se respeta no deberías de hacer no deberías de hacer dice la la que no deberías de faltarme respeto no deberías de hacer así conmigo porque de mi comes oiga oiga va ah esta viendo si vamos a quédsela ahí mi gente vamos a quédsela ahí María pero usted tírele públicamente aquí ve públicamente tírele la demanda yo por que no puedo nada no tírele la demanda usted voy a poner una demanda diga así nomás pues yo voy a poner una denuncia ahorita póngale la denuncia en la aldea de agua caliente ajá hay una unas personas que están fundidos de hijos y más bien vamos a quédsela ahí mi gente son unos guarros que todavía no pueden ni limpiar ni cuando van al baño ajá y oiga sabían que ahorita que anduvimos nosotros allá ya para antes del 31 unos guarros allá y allí se está armando una mara que llevan el mismo carácter de la mara que quitaron de allí de estúpidos imbécil ajá y la mara que se está haciendo este hombre saludos allá a todos los que están conectando saluditos y otras de guirro y cada cada quien que tenga hijos hay una montada marina que una de ellas es la marina es la nana de uno de sus cuerpos y el tato se llama Pedro Quintero ajá que me fueron a hacer un abuso a mi saludos a Pablina de irme a insultar y el otro es hijo de un mantado Martín que se la lleva de creyente Martín Reyes ajá y para nada se la lleva de creyente porque son los cristianos pícaros y se han escuchado porque el hijo de él lo está criando un mantado el hijo se llama Orbe que estuvo insultándome a mi bufándome que esa noche hasta le dejé hijo una pedrada a él curandarte estúpido que si se la viera si me lo hubiera bajado si porque se la capió no me lo bajé porque si yo soy la orquíada también se lo dice yo voy a recomendar que por andarme fue tan de respeto si me lo bajo de una quebrada o le pongo su perca o no respondo allá va la patrulla que le quebró los vidros usted va María los pisa tú digale los pisa tú María Chuchuy le dije al maje lo agarra tú oye oye como dije aquí ve María dice María dice yo soy la de Zabadis soy la de Zabadis soy la mera esposa de Marito ayer me vino a Verdes pues ya te voy a creer yo allá conmigo y dice que por que a mi no me cambia por ninguna madre ay disculpen amigos que no les puedo leer comentarios que no esta ciego ni muerto me campeo a mi es cierto Marito? si hombre pero no dicen que esta andaba ahí con una chavala dicen que la voy a buscar a esa baja y a María la dejó comiendo ahí en el trailero le dejó comiendo con una buena vasija y el se fue es cierto es mentira María la gente que esta maliada porque estamos entamados eso es entonces que lo que quieren es que la pelota lo frente para ver para que miren le saque pego con dolor ya me traigo a esa mujer que dijo eso yo te voy a traer un negro a Trujillo o a Saiba pero te voy a escoger el más mejor ya que te pones cuatro patas mire que te pongas arrancando yuca oiga a Marito no se le tiemple el cable no se le tiemple el cable dice que tiene que tomar viagra dice ahí oiga Marito oiga a ver dejarte casacas Marito o solo a boca dice oiga solo a Marito dice no se le para el cable tiene que usar viagra saludo pin saludo no será la que está hablando que solo es esta te dijera Marito lo tengo yo en la cama tírales un mensaje Marito tírales un mensaje Marito así como me miran gordito y todo tírales un mensaje tírales un mensaje tírales yo en la cama es especial en la cama yo por eso no la dejo especial puede ser la muerte en el chico no la campeo yo por nadie la campeo yo pero como esta eso Marito Marito como esta eso que dicen que a usted no se le para el cable dice que tiene que usar viagra como es eso camino eléctrico camino camino eléctrico pero ahí dice ahí que es que en vez de parar eléctrico le busca para atrás dicen no hombre camino eléctrico eléctrico va este es el mero mero macho va no usa mero macho usted no no yo otra vez sigo grande a usar ah no comproba cigarros nada ¿quería tres? ahí está el bus no donde está el bus venden cuánto siguen traigo traigaselos todos ahí no está el bus donde está el bus aquí Marito donde está el bus así ve allá ahí está la caseta traiga por favor porque no hay no hay copa maría poesía mira ahí está la cosa maría así está la cosa mi gente vamos a cogerla y tenemos el envío mi gente nos hagan malo los hombres nos hagan malo compartan el envío pero tal vez no funciona porque esta vida es tan rara con los padres le pega aquí mire con el elevar de ahí no se vaya a parar se fue marito jodido se fue marito jodido de l l adiós marito si vas a chocar es que marito es más nudo maría maría va que marito es más nudo va es más nudo marito va si digo yo bueno venimos con otro envío tenemos contra en vivo le voy a poner ahí el título solo de calaca 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 es el único el título que le voy a poner vamos a contar en vivo de l l para que compartir hay que compartir tira la tira la tira la las denuncias de donde es de aquí desde el hospital de la salud ahorita cuáles ahí viviendo aquí está aquí está aquí está vamos a ver ella hace piscingos maría mira usted los hace maría yo no esto ahora ahorita vamos a leer este este es el de centro de salud de centro de salud oigan bien como de aquí mi gente ponga ponga atención ponga atención que esta es una alerta roja para la centro de salud a con el hospital con el hospital de ellos oiga ve como de aquí ve oiga ve esta es una denuncia que les pongo yo maría dice una denuncia llamando a todo el pueblo de tocoa que se tiene que poner de hoy se tiene que poner dice hacer hacer cuelga de porque en este en este centro de salud dice en ese en este centro de salud dice no hay nada de medicamentos todo hay que comprarlo todo hay que comprar todo hay que comprar dice y yo necesito mi medicamento usted toma pastillas todavía maría necesito necesito dice todo mi medicamento porque tengo que estar tomando diario esa pastilla esta es una demanda que les pongo yo maría por favor pueblo y yo maría y necesito dice urgente muy urgente de james elaya de que venga y ahí está ahí en la varía no 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 y claro dice urgentemente necesitamos dice necesitamos dice pastillas dice que venga de eeuu si omara tiene que mandar las pastillas dice de allá e hizo cambios pero hizo por nada o sea que no ha hecho no ha hecho cambios dice aquí dice a quien tocó a la gente está muriendo hasta de hambre porque aquí cada grabación dice no me pagan no le pagan a este cierto y bueno es de lo que tiene no le tiré por arriba y maría y oiga ve es que usted cree que le no voy a ver estoy poniendo una una demanda de una demanda yo maría yo maría del centro salud aquí en tocó no hay medicamentos no hay yo y aquí estaba tocó a día que tocó a dice ve no hay medicamento a quien tocó a de necesito dice aquí dice aquí no hay no hay nada de medicamento en este hospital dice este hospital es una es una dice porquería lo que no hay nada y y y y y mira y maría que está desvelada maría diera no y se ve estoy denunciando a varias personas de aquí de tocó a aquí estoy denunciando dice a no 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 mire maría de ya de aquí de aquí para allá de aquí para acá es otra otro rincón mire de aquí ve dice estoy denunciando dice el brujo de la borda y el brujo de la borda y que está denunciando usted el brujo aquel que le hizo daño que le quito el piso amarito aquí está pues no sabe leer aquí estoy denunciando es el brujo de la borda dice el que hizo reto amarito necesito mi dinero y mi dinero lo necesito ahorita y todos ustedes son que ven aquí de maría de maría amarita saber que le pasó maría y nadie fuera de no leer el comentario no leer el comentario no pero si no como adiós entonces no me ando bien a que eran gripeando y se habla con la chamba me perrira maría 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 oiga ve lo que dije aquí ve maría dije yo soy el brujo de la borda maría si quieres algún trabajo que tenga para marita aquí estoy yo dice vos sos un ladrón muchacho vos sos un delincuente sos un delincuente le robaste el piso marito lástima que maría no está ahí en el instante maría lástima que no lo hayaste ahí vos maría venimos con otro en vivo más ratito pendiente pero vamos a ir a otra vamos a ir a otra